Bueno, ¿qué es la banda gástrica? ¿Cómo se realiza este proceso al que cientos de pacientes están acudiendo con la ilusión de perder peso? Tenemos una investigación especial. Con la meta de perder libras por razones de salud o estética, miles de personas con sobrepeso y hasta obesidad en este país buscan el mejor método para lograr su sueño. Uno de los procedimientos más populares en Europa desde hace 20 años fue autorizado en Estados Unidos hace una década, el de la banda gástrica, el LabBand. Norma Roque investigó en qué consiste este procedimiento, los beneficios y los posibles efectos secundarios de la cirugía. Veamos. Una de cada tres personas en este país sufre de obesidad. De acuerdo al Merck Manual, el manual de referencia médica, alguien es obeso cuando tiene más del 20% de su peso ideal. Banda de silicona que se mete alrededor de su estómago y que crea una separación de su estómago entre parte más pequeña, una bolsilla. Por donde pasará menos comida y más lentamente. Dice que el proceso dura aproximadamente una hora con anestesia total, con dos horas de recuperación en la clínica ambulatoria donde se realiza. Hacemos una pequeña incisión de dos centímetros. La banda es conectada con catéter, con el catéter, con un puerto que se mete su piel. El doctor muestra que la banda lleva una sección ajustable con agua salina. Eran muchos los riesgos para hacerte la lata. Hoy Chile desea saber cuál ha sido la experiencia de Sonia Cabrera, otra paciente a quien el doctor Daftián le colocó a la banda gástrica en noviembre del 2006. Cuando pesaba 245 libras y quien perdió 25 libras en el año posterior a la operación. Yo pensaba que ya que tuve la operación no iba a tener que hacer nada. Empezó a aconsejar al doctor que tenía yo que comer mejor y empezar a hacer ejercicio. Siguió estos consejos médicos, afirma Sonia, y hoy pesa 160 libras. Feliz, yo siento a gusto, me gusta estar enfrente de una cámara. Cuando llega la familia empiezan a tomar fotos. Aconsejan investigar bien al médico y a la clínica ambulatoria donde le harán el proceso. Que esté segura que ese doctor es un perfeccionista en lo que hace en la operación de Laftián, que sepa lo que está haciendo.